En esta trampa, ¿no? Cuando llegan los fardos, llegan estos dos actores y tú decides arremeter con un arma de fuego, violentamente en contra de esta persona, una reacción total y absolutamente desmedida. Por eso necesito saber qué pasó esa mañana cuando te tocan la puerta para que tú recibas estos fardos. Exactamente qué pasa contigo ahí para que me puedas narrar, insisto, tu versión. Y a las siete y media, la Mariana, anda a dejar a la niña en la escuela. ¿Tú vas a dejar a tu hija en la escuela? Sí. Y vuelvo, también tengo el hijo mayor, anda a la escuela, caso más o menos antes de las ocho. Entra yo en la casa y tranquilo, cambio la ropa porque es tan curro. Y a las ocho, cuarto, más o menos ocho, diez, es que mucho golpe la... no la puerta, al lado la reja. Te queda fuerte. Entonces yo le abro la puerta. ¿Quién abre la puerta? Está cerrado con un fardo bato. En el caso hay muchos, están los dos lados. El carajo, la... Pero ¿cómo la convencer que tiene dos personas, tiene el gorro así, tapa el ojo porque no habla así? ¿Y qué quiere? No es una factura. ¿Qué factura? Pero yo le abro la puerta, está cerrado con el bato. Pero hazla. ¿Qué factura? ¿Qué factura? ¿Unos cuarenta, cómo se llama, farro? Exacto. Y bato. Y que yo le dijo, oiga, que este, tú sabes que este centro, ¿cómo tú la traigo aquí? Que tengo animales ya adentro. Ahí está la boja, dos, dos farros. Evidentemente te pareció ilógico el encargo, digamos. Sí. Y después de que siéntate él, sacó un pato, te la come. Oiga, señor, este bueno, rico, no sé qué. Entonces yo estoy así enojada, te la saco un pato, te la paso la boca con él. Y yo quiero pensar, ¿cómo tú dices esa palabra, pero que tengo cuatro hijos adentro? Faltan dos, dos te la dejaron, faltan dos adentro. Pero señor, este no quiero este, saca este. Él como el mono, anda arriba, este, 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 no, este es tan bueno, bueno, no, es que señor, yo te la bajo el carro este, que te la saco la adentro. Pero quiero saber, ¿qué sentiste ahí? ¿Era una broma, una provocación o no estabas entendiendo lo que pasó? Yo no me entiendo, que me entiendo asalto. ¿Por qué? Porque yo le entiendo tres robos en la casa. Porque este que a la mañana temprano, ya con un farro basto, o quiere él entrar. Espérate, tú me dices que te habían robado tres veces en tu casa. Sí. Había sido víctima de robo. Sí, sí, sí. Yo entiendo tres veces la robo, la robo la casa mía. ¿Y qué tiene que ver eso con la entrega de los fardos? Sí. Pero, es que no quiere ir, no quiere ir, caso muy bueno, es que está comenzar con él, doce minutos más o menos. Tengo que grabar la cámara mía. Entonces, camino, oiga a la esposa, por favor, alarma, y más, llámale al carabinero. Espérate, entonces, lo que tú me estás diciendo es que, como habías sido víctima de tres robos... Sí. ...sentiste que este era una estrategia para robarte. Sí, ¿por qué? Porque antes de la trampa, antes de la trampa, una semana más o menos, que llamo a una niña. ¿A tu casa? Sí, llamo a una niña, a un celular mío, no a la casa. Ajá. Que, oiga, señor Cuche, tú no terminas la causa, o no pagas la señora Teresa, ahí tiene problemas con la familia, con negocio. Esta palabra, y cuando llega la semana... Me estás diciendo que una semana antes recibiste una amenaza telefónica. Exactamente. Y yo pensaba al tiro con la señora, es que te la verdad y afla, tiene problemas con la familia, entonces, ¿qué? Otros dicen que es muy rico el bastón, no sé, entonces, ¿qué de entrar a la casa? Saco el farro este, este caso, 12 minutos, yo comenzar con él, o esperar que él llegue al carabinero, el carabinero no llega a casa, o más o menos una hora no llega al carabinero. Una hora justo. Aguántame ahí, ¿por qué decides pedirle a tu mujer que te traiga un arma de fuego? No, 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 no. Eso es lo que se explica en el programa. Este es el programa, el Emilio, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quiere él? Pero no, ella no sabe a dónde está la alarma. El arma. Arma, perdón, el arma. No sabe ella, la única yo sabe. Ajá, ¿tú fuiste tu cara el arma entonces? Sí, yo, sí. Ya. Yo. No le dije.